hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es paola hernández y el día de hoy vamos a estar haciendo manualidades que sé que a ustedes les encanta vamos a estar transformando algunas piezas así que sin más que agregar vamos a comenzar con este vídeo para la idea número uno tengo por aquí un individual de bambú de prichos y lo que tengo es un trocito que me sobró de una manualidad anterior este frutero también es de prichos voy a también a utilizar témpera en color café bicarbonato de sodio para mi mezcla de pintura esta pintura que tengo por aquí es genial para este tipo de manualidades si la pintura es tizada mucho mejor si no la tienes no pasa nada y en lo personal a mí me encanta esta de rus olium es increíble el acabado que da a las manualidades y también tengo este envasecito que es de una velita vieja que me sobró y lo vamos a estar reutilizando lo primero que vamos a hacer es crear nuestra mezcla de pintura y es pues básicamente mezclar la pintura con suficiente bicarbonato de sodio y en este caso yo quiero como un beige muy clarito y voy a agregar unas gotitas de témpera en color café o marrón el bicarbonato lo que va a hacer es crear un estilo como muy rústico bastante mate y una textura pues bastante rústica yo voy a empezar a pintar el frutero que tengo de prichos y lo voy a hacer con una esponja para hacerlo mucho más rápido y para que el acabado quede un poquito más uniforme y no quede como esas veteadas del que deja el pincel porque como la base que tengo tiene como muchos orificios es así como muy abierta pues con el pincel se me iba a complicar muchísimo más ahora lo que también voy a hacer es pintar la parte de abajo de este envasecito que yo lo había reutilizado para la temporada de san valentín y lo voy a estar cubriendo solo por la parte de abajo pues para que no se vea lo negro al momento de pegarlo del frutero voy a seguir cubriendo y darle varias capas a este frutero a esta pieza para que el acabado quede pues casi casi perfecto pero ya saben que pues cuando trabajamos con nuestras manos cuando hacemos manualidades pues no queda muy perfecto que digamos voy a forrar la basecita que tengo por aquí si tú no tienes una base como es incluso la puedes hacer de cartón y la forras con tu individual de bambú y la voy a hacer de esta manera la voy a pegar poco a poco pues con silicón caliente es mi mejor aliado para las manualidades una vez que ya está bien forradita lo que será la base de esta pieza de esta manualidad pues voy a agregar unos puntitos de silicón no mucho para que no se vea pues porque el frutero es bastante abierto y miren aquí tengo una manualidad bastante espectacular este tipo de bases está súper súper en tendencia y me encantó también la combinación de colores de lo que es la madera natural para la idea número 2 tengo por aquí envases que son de vidrio estos envases son los envases tradicionales pues que usamos de las veladoras de san juditas ellos vienen con distintos estampados y pues ya efectivamente no tienen la veladora la velita ya no la tiene y también tengo por aquí portavasos que son de prichos y no puede faltar por supuesto mi mezcla de pintura de bicarbonato que es la que acabamos de preparar en la idea anterior voy a empezar a retirar el papel que tiene pues el envase de vidrio que es una imagen católica de un santo entonces pues voy a dejarlos así sin absolutamente nada para luego pegar lo que es el portavasos lo voy a hacer con pegamento líquido caliente silicón líquido caliente y lo pego de esta manera porque lo que vamos a estar haciendo son unos portabelas o unos candelabros y ya luego pues vamos a empezar a pintar nuestra pieza y pues vamos a dar la cantidad de pasaditas de pintura que la pieza necesite pues para que quede bien cubierta y no se vean pues esos detalles una vez que ya están bien sequitas voy a colocar un poco de témpera en una hoja o en una superficie plana para saber exactamente cuánto debo difuminar lo que es la pintura para hacer la técnica de envejecimiento de esta pieza que en lo personal a mí me encanta envejecer mis manualidades es de mis ideas favoritas y pues ustedes ya se han podido dar cuenta y bueno para envejecer definitivamente necesitamos una esponja bien bien seca y ya luego con un gis blanco vamos a dar esas pasaditas por encimita como para crear ese efecto precisamente como que de la pieza ya está incluso como empolvada o bastante viejita como que fuera una pieza bastante vintage que en lo personal a mí me encanta y pues listo tenemos unos candelabros súper súper espectaculares súper hermosos para nuestra casa en lo personal a mí me encanta muchísimo este tipo de acabado para la idea número 3 lo que vamos a estar haciendo es aplicar una técnica de envejecimiento yo tengo por aquí esta base es la base de un arreglo de flores naturales que me regaló mi esposo tiene un significado pues bastante especial y bueno tú puedes utilizar definitivamente un florero un jarrón lo ideal aquí es aprender la técnica que ya les voy a mostrar para eso vamos a necesitar un pedacito de esponja bien seca pintura dorada esta yo la tengo y es de fantasías miguel por aquí tengo también pintura en color negro esta es pintura normal pintura vinil acrílica totalmente normal y nuestra mezcla de pintura con bicarbonato que es definitivamente el toque espectacular para este tipo de manualidades voy a empezar a cubrir mi pieza y por supuesto lo voy a hacer con ayuda de un pincel aquí no me importa que el acabado se note de las pinceladas ni nada por el estilo porque yo lo que quiero es que esta pieza se vea pues bastante rústica y una vez que ya la pieza esté bien pintadita y bien se quita que se vea así más o menos voy a empezar a envejecer pues con mi mezcla de pintura y bicarbonato y lo voy a hacer con ayuda de una esponja bien bien se quita la esponja no puede estar mojada y voy a empezar a dar toques suavemente ustedes aquí lo están viendo en cámara rápida pero traten de no hacerlo tan rápido y pues hacer lo que se vea así como que está difuminado entre el negro y el color blanco y de la misma manera lo voy a empezar a hacer ahora pero con el color dorado y listo tenemos una pieza que definitivamente se ve como que fuera del año de la cachetada no sé pero en lo personal a mí me gustó muchísimo esta manualidad y es una técnica que tienen que aplicar en su hogar con los colores de su preferencia y para la idea número 4 vamos a necesitar este marco que yo tengo por aquí es de un portarretrato de prichos que yo envejecí para una manualidad para primavera tengo dos trocitos de palitos de madera no me quedaron muy perfectos que digamos pero no importa cartulina negra pintura negra y también tengo por aquí la mica que trae o el plástico no sé cómo llamarlo el acetato que trae lo que es el portarretrato de prichos pero si ustedes tienen vidrio pues muchísimo mejor y bueno básicamente lo primero que voy a hacer es cubrir perfectamente en color negro lo que es el marco de mi portarretrato o de mi cuadro estos marcos también los consiguen en color negro pero la idea era reutilizar el que ya tenía y pues no tener que ir a comprar otros así sea de prichos entonces pues voy a estar pintando y cubriendo perfectamente esta pieza una vez que ya está pintadita voy a dejar secar y mientras seca voy a pegar la cartulina del acetato o de la mica transparente el plástico transparente que trajo el portarretratos si tienen vidrio pues muchísimo mejor y lo que quiero es que el fondo de esta bandeja o charola decorativa sea en color negro que es lo que vamos a estar haciendo y pues voy a pegar en la parte de atrás lo que es la cartulina con la mica transparente o el plástico transparente que trae y ahora lo que voy a hacer es agregar los trocitos de madera de un lado para crear como ese efecto que es las agarraderas de la bandejita y listo tenemos una bandeja o charola decorativas en muy poco tiempo con muy poco dinero súper linda y súper en tendencia y bueno con el resultado final de estas cuatro ideas yo me voy a despedir no sin antes darte gracias 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 por haber llegado hasta el final de este vídeo si te gustaron estas manualidades pues regálame tu like déjame tu bonito comentario y no olvides compartir para así llegar a más personas si me estás viendo y no estás suscrito pues te invito a suscribirte es totalmente gratis y pues si estás suscrito activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi contenido te envío un gran beso un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión bye